Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Pablo Repetu buscará que Santos muestra su sello ante Querétaro. El técnico Charrúa tuvo toda la pretemporada para adecuar a Santos a la idea de juego que él busca. Santos Laguna tuvo un importante avance en su preparación para recibir el domingo al Querétaro, en la fecha 1 del torneo Apertura 2023. El técnico Pablo Repetu está puliendo sus armas para tratar de iniciar con el pie derecho la competencia. En los entrenamientos se ha visto más participativos al colombiano Dubán Vergara, quien llegó a préstamo de rayados por un año con opción a compra, así como el peruano Pedro Aquino. El portero Santiago Ramírez busca estar en la lista de convocados, aprovechado que Carlos Acevedo tuvo que ser operado del hombro por una lesión en la selección mexicana. Para este jueves está previsto que Santos realice un ensayo interescuadras, donde el estratega confirme a los hombres que llamará al cuadro titular para este primer compromiso de torneo, donde espera que no haya noticias con respecto a la formación que ha venido utilizando. También podrá definir a quienes llevará a la banca como opción para cualquier situación que se le presente durante el duelo ante el Querétaro, equipo que sigue en medio de la polémica ante la posibilidad de que sea vendido. En Santos Laguna se afianza la campaña para atraer a más afición a los partidos como local del equipo bajo el eslogan de Primero Guerrero, que ofrece paquetes atractivos para aquellas personas que van a renovar su abono quienes van a adquirirlo por vez primera. Esto se ha intensificado en busca de ese reencuentro del equipo con su gente, para recuperar la fortaleza en casa y se contagie de visita. Por otra parte, Club América fichó a Julián Quiñones por una ganga. Este es el ridículo precio que pagaron. El Club América fichó a Julián Quiñones por una cantidad ridícula de dinero de cara al inicio de la apertura 2023. El Club América dio quizás el bombazo de una nueva temporada en la Liga MX con el fichaje de Julián Quiñones por una cantidad ridícula de dinero de cara al inicio de la apertura 2023. El Club América fichó a Julián Quiñones por una ganga gracias a una deuda entre el grupo Orleji y la directiva de la escuadra Azul Crema, surgida durante este mercado de verano. De acuerdo con información, las Águilas pagaron 120 millones de pesos por hacerse con los servicios del atacante colombiano de 26 años de edad del Atlas FC. Y todo esto debido a que el grupo Orleji le debía una buena cantidad de dinero a los americanistas por el traspaso de Pedro Aquino al Club Santos Laguna hace un par de semanas. Cuando parecía que el batacazo de la Liga MX llegaría por parte del acérrimo rival, los dirigidos por Andréa Ardín dejaron en claro que van por toda esta temporada. Finalmente, ¿cuánto tiempo estará fuera Acevedo? A punto de arrancar el torneo Apertura 2023 para el conjunto lagunero, Acevedo habrá de compartir su sentir en estos momentos en los que guarda reposo tras la lesión que lo mantiene alejado de las cachas. Acevedo se encuentra fuera de actividad y así permanecerá durante dos meses aproximadamente debido a la lesión en el hombro que sufrió estando con la selección nacional. Esto lo lleva a perderse por lo menos un tercio del torneo Apertura 2023, además de toda la Liga Cup y Copa Oro. Tal lesión no se originó aquella tarde durante el calentamiento con el tricolor. El portero albiverde ya padecía la molestia desde su club, inclusive, se trata de una recaída, un daño que ya había sido tratado anteriormente.